¿Cómo te llamabas tú? No sé qué decirlo. Jack Parker. ¿En serio? ¿Eres Jack Parker y con... o sea, eres el mafioso ese? Bueno, el intento de mafioso me gusta llamarlo. Yo estaba... o sea, yo roleaba con el... con los del 88. Yo los del 83, tío. Seguro que maf... seguro que mafisto, seguro que mafisto, tío. Claro, si yo soy de skin root... no, hombre, le digo. Ya le digo al... al Nathrex. ¿Qué coña hace, tío? Si nosotros roleábamos con el Jack Parker ese, tío, si un día le trajimos, o sea... Que iba con dos seguratas o algo así, tío. Y... ¿Sabes lo más bueno? Que uno de esos seguratas serás tú. No, que yo soy Annie Parker. Hostia, tiros. No sé, tío, pero una vez... LOL, me acaban de salvar los tiros, tío. Hay... hay disparos, eh. Hay disparos. ¿Dónde? Un poli... me ha hecho una parada de tráfico y me acaban de salvar los tiros. Se ha puesto las sirenas y se ha tirado. A ver... ¿Qué tiros? Sí, 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 hay disparos, eh. ¿Dónde? Se han cargado al Marshall. ¿Dónde? Se han cargado al Marshall. ¿Dónde? ¿Dónde? Se han cargado al Marshall. Y al Cole, se los han cargado. Tú, tú, tú. Tira, tira. Vamos a ir como calmaditos. Pero en el barrio. ¿Dónde? En el Natrox. Natrox. En el Crucial Fix, tío. Se los han cargado en él. Avisa tú, que vamos a ver cómo voy a repostar. Claro, claro, claro. Tienes que reposte el coche. Que va, que va. Se los han cargado, loco. Al Cole y al... Y al menos la Crucial Fix ya. O te la cierro, yo. ¿Lo apuntamos todos? Sí. Sí, sí. Hostia. Desde la cadera. Sacar, sacaar. Se vea de Scringe. Tú le puedo... La llevan encima, tío. Eh, son fecas, tío. Sí. Yo la rolea que tenía otra en la... Y se la saca de aquí. No, 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 apuntad todos, apuntad todos. De nuevo, por más. Sí, sí, sí. Apuntad, apuntad. Apuntad, apuntad. Apuntad. Ahí, ahí. Buenísimo. Vale. Eh... Cuando me diga dónde, le voy a decir que... Vosotros apuntéis y yo la recojo. Le quito la pipa y nos lo bajamos. ¿Pero qué ha pasado con este? O sea, ¿por qué está así? Pues porque dice que esto es una puta mierda, que no tienen respeto, que no los cuidamos... Así que no sé cuantos, sí que se van del puto barrio. Le voy a decir que ahora el armario, que si no, no la puedo coger. En men... Que me... Me dejó esto, que me llené el puta arma. Estoy medediendo todo lo que dice. Y se puta madre le dije pero en el enojo, hermano. Seguiga apuntando eh. Que yo me... Que yo no le dije. Te la. Te la. Te la. Te la. ¿Qué. Sigo. Tú, Blood, te necesitamos, tío, Woods Dime ¿Bloods? ¿Cómo me has dicho? Woods Te necesitamos porque tu arma es la que mejor va, tío No, da igual, si le va, nos lo bajamos, es no Tranqui, ya estoy aquí, compadres Que me dé la pistola, tío Si se mueve es porque va por la armada, por la pista ¿Pero lo vamos a matar? Si me hace falta, sí ¿Pero qué ha hecho? Lo que te he dicho, que se quiere ir al barrio, nadie puede irse al barrio Pero no, digo Que siguieras haciendo esa mierda Ah, la culpa fue de Marshall De igual, o sea, encima, vaya Mitch Es toda la culpa el colega Es su hermano Si Tú cuando me gire, le disparan Le disparan, en plan, vas a paso de ti Vale, pero tenemos su arma o no No, si no me la da Pues ya está Me estoy diciendo que no, que espere Hasta que no me la dé, no la podemos, no le puedo matar Claro De hecho, no, la rola, la roja Bueno, estoy rolando otra cosa, ¿no? A ver si va a venir el otro, tío, y nos va a matar por detrás Vigero yo, yo voy vigerando, tranquilo Pues el otro no tiene armas, ¿no? No, sí Vale Ya me encargo yo, mira Woods, queda tu personaje mirando a Coltrane Pero tú miras para la puerta, ¿vale? Qué pesado, tío, que me dé el arma Está retrasando el rol por algo, tío Campea la puerta, tío Woods, campea la puerta Si entra alguien, te lo bajas, tío Y ya está, joder O sea, intento abrir el puto armario y me pone que no tengo la llave de la casa Hostia, que salía, salía No le... Hostia, ahora se está poniendo romántico GG Tú dispares, tío, que no tenemos las vipas Pues si no he disparado Ah, ya, ya, pero perfecto Tú ponte más a la derecha, no, Troxy No contesto nada más, ¿vale? Vale Me dice, la puta madre, qué pesado eres, oce, y dice Y le digo, bueno, bueno, ya te he generado el report Te ha dicho esto a ti Vale Le hacemos que se arrodille y lo matamos ¿Cómo hago screenshot del juego sin usar el...? No se puede No se puede Tengo roleado algo, yo qué sé, tío No sé qué, tío Tengo que mirar eso, tío Tío, pero que te dé la puta pipa ya, tío Que no me la va a dar, dice Y no le puedes cachear, ¿no? ¿Puedes robar a otra cara? Que no, que la tiene... A ver si alguien tiene el delicuente que se la haga, tío Que se la quise Yo A ver si le puedes cachear ¿Qué vamos, tío? Buah, no tienes habilidad suficiente para robar o secuestrar a ese... Eh, lo he dejado, lo he dejado en el suelo Lo he dejado, lo he dejado Recógelo, recógelo ¿Quién lo recoge? El... El André, el André, que es el que ha revisado el armario en teoría Vale Y los cargadores también Pero esa... Él tenía otra ¿Pero él está en el Discord? No 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 Se está cabreando el Woods Eh Eh Ya apunto, ya apunto este, ya apunto este, que no se mueva Vale Lol Vale Estoy por... Vale, eh, dos, dos, dos a... Yo y Natrox a Marshall, vosotros dos Sí Ah Sí, pero al otro Esperad, no disparéis No, no, Eddy Eddy, este... Patrick, ponte tu... Natrox, ponte tu con el otro Que yo tengo la otra pipa Vale Lol No, 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 no dejes de apuntar Uts Uts, intenta tú no hablar, tío Que eres el que tiene la mejor pipa No, no, ahora que se quede, tío Ahora se tiene que quedar y él también muere Que no, que no, que si sale va a llamar a la poli, tío Nos lo vamos a bajar, eh Me está susurrando a mí, tío Se está yendo, se está yendo para atrás, se está yendo para atrás A la de tres le matamos Una, dos y tres Sí Matadlo, matadlo, matadlo Fuera a este Le damos, le damos, tío Eh, que se levanta No, no, no puede estar muerta Va, que va a venir la poli, eh, lo matamos ya, va Va, nos tenemos que ir Ahora, dale, dale, dale ¿Sí? Vámonos, vámonos Tú que vas ni la poli Eh, las pipas, las pipas No, no se la podemos lootear a él No, corre, corre, corre Piraos, 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 chicos, piraos Oigo sirena ya, eh Por los callejones, por los callejones Tú, 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 por los callejones Mira, venid Piraos, 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 piraos Madre mía Te ha tomado por culo No se puede hablar porque te cagan a tiro